suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas emociones que tal estamos voy a empezar este vídeo con un tema que está muy de actualidad hay un debate del fútbol nacional de quién tiene mejor plantilla o quién ha fichado mejor el barcelona o el real madrid pues bien aprovechando el derby de ayer vamos a aprovechar la alineación de real madrid para comparar quién tiene mejor once titular o mejor plantilla vamos a por ello bueno pues empezando con el portero de real madrid actual el titular que pa si lo comparamos con terstegen yo creo que todos estamos de acuerdo hasta los madridistas que terstegen es mucho mejor portero que que pa ojo que pa no es mal no no es mal portero no estamos diciendo eso pero terstegen es claramente superior vamos a los centrales rudiger si lo comparamos con inicio de liga que está haciendo por ejemplo kundé pues yo creo que kundé es claramente mejor en estos momentos que rudiger si vamos a lucas que jugó ayer y si lo comparamos pues con yo cancelo yo creo que no hay color es que no hay color entre lucas que jugó ayer titular lateral derecho que fue un coladero total pues no hay vamos no hay no hay comparación con yo con yo cancelo yo creo que lucas tiene nivel de sergi roberto más o menos incluso carvajal en mi opinión es inferior a yo cancelo llevamos por ejemplo a lava otro central que jugó ayer de real madrid si lo comparamos con christensen pues yo pienso que actualmente christensen también es superior y si juega ahí arabujo vamos ni te digo si juega arabujo ni te digo si hasta el momento le estamos superando en todos los jugadores que hemos comparado hasta ahora vamos a frank garcía el lateral izquierdo que fichó el madrid nuevo esta temporada es un buen lateral hay que reconocerlo el chaval es joven y buena proyección pero aún así si lo comparamos con alejandro valde creo que valde es superior pero bastante vamos a cross si comparamos a cross con frinky de jong obviamente cross es un gran jugador pero por cuestión de edad pues no está teniendo un buen rendimiento y ayer aunque ha marcado un buen gol contra atlético pues a nivel defensivo pues dejó mucho que desear y si lo comparamos con frinky de jong por ejemplo pues ahí la diferencia está clara a favor del holandés o sea es brutal la diferencia vamos con valverde el uruguayo el partido de valverde ha sido flojo no lo siguiente ha sido uno de los malos del partido si lo comparamos por ejemplo con el caigundo gan yo creo que el caigundo gan es muy superior vámonos ahora con bellingham el flamante fichaje de real madrid que costó más de 130 millones de euros o si lo comparamos con gabi que es canterano que no hemos gastado nada por él cero euros yo creo que la cosa está muy ajustada está claro que bellingham es un gran fichaje está haciendo un buen inicio de temporada aunque ayer se debajo la persiana no ha hecho nada pero no está jugando bien el chaval y lo está haciendo bien el madrid de hecho es el único que está tirando del carro los demás vamos poco poco hacen la verdad por no decir otra palabra pues si lo comparamos con gabi yo no me atrevo a decir que bellingham es mejor que gabi para nada es que no lo veo mejor que gabi no veo a bellingham mejor que gabi y quiero ser sincero y soy sincero es más gabi ha ganado el golden boy a bellingham se lo ganó le quitó el título del del golden boy pero ahora mismo yo pongo en esta comparación 50 50 ahí en mi opinión no hay ganador ahora vamos a rodrigo si comparamos a rodrigo con joe felix hombre yo creo que rodrigo ahora mismo está está en un mal estado de forma yo creo que rodrigo ayer hizo un mal partido lleva haciendo una muy mal muy mal inicio de temporada aparte que está recibiendo muchísimas críticas desde madrid o sea rodrigo con la ausencia de vinicius todo el mundo pensaba que rodrigo va a echarse el equipo a sus espaldas pero nada no está haciendo absolutamente nada mi opinión pues joe felix está jugando mucho mejor que él y está vamos es mejor que él de aquí a lima estamos repito estamos comparando como están los jugadores en en la actualidad actualmente creo que aquí claro ganador joe felix con goleada y si comparamos finalmente por ejemplo a joselu es que me da esta risa con robert levandowski pues vamos no hay color no hay color no estoy diciendo que joselu es un mal delantero para nada de nacional con hispania buen delantero pero el polaco es otro nivel es que el polaco es otro nivel es que levandowski es uno de los tres mejores delanteros del mundo del 9-9 puro junto junto con halan son los dos mejores del mundo es que no hay más es que más que halan levandowski no hay del mundo es decir que joselu no llega no llega a ese nivel os habéis fijado en la gran bofetada que ha dado nuestro gran presi ya en la porta a toda la caverna que estamos una situación económica mucho peor que ellos y tenemos un equipo mejor que la caverna de aquí a lima os habéis fijado en este bofetón de nuestro gran presi a la caverna mediática es más esta comparación que acabo de hacer demuestra la ridícula planificación de plantilla que ha hecho real madrid ahí lo dejo y ahora vamos con el temazo principal partido mañana de liga a las nueve y media de la noche hora nacional contra el mallorca en la isla como sabemos pues en mallorca de javier aguirre es el típico equipo que suele ponerte un gran autobús y sorprenderte al contragolpe y como sabemos al barça de xavi le cuesta ganar bastante a estos equipos que juegan de esta manera y la rueda de prensa que ha dado hoy xavi previa al partido de mañana con tal mallorca ha avanzado que efectivamente va a ver rotaciones y ahora vamos con la más que probable alineación con bombazos incluidos pues bien este este que es la portería canceló lateral derecho araujo que volverá al eje de la defensa y digo martínez aquí viene la primera rotación acompañará a ronald araujo como pareja de centrales valde jugará en el lateral izquierdo y aquí viene la gran sorpresa y el gran bombazo mañana puede jugar cristensen de pivote recordemos que ya lo que yo lo ha hecho varias veces con la selección danesa y siempre ha jugado bien esa posición pues bien xavi mañana podría probar al danés en la posición del pivote estará acompañado con mil caibundo gan y gabi rafinha volverá con total seguridad a la banda derecha joao félix seguirá de titular en la banda izquierda y también de falso 9 y como no en la punta va a estar el mejor delantero del mundo en mi opinión el gran robert levandoski sin lugar a dudas en mi opinión a pesar de las rotaciones sigue siendo una pedazo de alineación y un grandísimo equipo que será capaz mañana de ganar a la mallorca esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvides suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos